1, 2, 3, 2, 1, guitarra 1, 2, 3, 2, 1, guitarra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que florezcan, ojitos que hay en el sabor A un pisano y te salen el sol Y te salen el sol Deja que el frío se ha dormido Que la lluvia en mi corazón Deja que llueva su hermosa para que todo lo que te beses se le llegue al sol Deja que mi herva mañana crecerá una flor Y que florezcan, ojitos que hay en el sabor Y tú te salen el sol Y tú te salen el sol Deja que mi herva mañana crecerá una flor Que florezcan, ojitos que hay en el sabor A un pisano y te salen el sol Que florezcan, ojitos que hay en el sabor Deja que mi herva mañana crecerá una flor Que florezcan, ojitos que hay en el sabor Que florezcan, ojitos que hay en el sabor Que florezcan de, ojitos que hay en el sabor